Sobre todo, de los caminos llenos, a los bosques vacíos, sabe todo. Mis pensamientos, cada uno de los tormentos, cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida, tomas toda mi carga y me ordenas descansar. Tú me conoces, tú me conoces, me creaste. Tú me diseñaste en el vientre de mi madre y me viste. Cuando huyo más profundo, era yo formado de arrabo. ¿Por qué me hiciste creación admirable y diste? Me mantendrás hasta el fin de los tiempos. Tú me conoces. Tú me conoces. Amnas tinieblas, somos para ti. 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 Gracias.